Bueno, pues nada, muchísimas gracias en serio, pero ha sido un placer y un detalle que habéis venido aquí a vernos. Esta canción la escribí hace unos años, la escribí inspirado, mis padres fueron inmigrantes en Francia y por los años 60. Aquello fue por los años 60, los españoles tuvieron que salir fuera. Hace unos años conocí la estación de tren de Camp Frank, me pareció tremendamente evocador. En el paisaje de esa estación y me recordaba estos viajes de mis padres con billetes de ida, sin billetes de vuelta aquí en Francia para buscarse la vida. Cuando yo escribí esta canción aquí éramos ricos, vimos que venía gente de fuera a ayudarnos a construir nuestras casas y bueno, todos vivíamos razonablemente bien. Ahora todo ha cambiado, la vida gira, la tierra gira, la vida de todos los años. Y ahora esta canción se vuelve a actuar, ahora son muchos los amigos que se tienen que ir fuera para buscarse la vida. Para ellos va a llegar esta canción, si algún familiar o amigo conoce a mí esta canción y me ayuda sería un placer. Así que con todos ustedes, largo camino a largo, muchísimas gracias y hasta siempre. ¡Gracias! 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 Cuando me falte el aire, cuando no tengo fuerzas ya para decirte que los años, hermano, pasan en bade. ¡Gracias!